¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, compañero, no me he dado! ¡Ay, eso! No puedo perderse Porque me va a dar Tu carita me queda Con este amor Y me duele tanto el llanto Que me dejaba Y él se llena de angustia Y mi corazón Yo solo lo indecido Si fuente y si deseo No quiero que la duda Y acargar Mientras No puedo vernos Hasta la muerte Y si lo muerto se va Es cuando muerto Ahora nos va Si yo muero Me interesa Es como empezar Sobre el picador Tengo un caer Todo el día Pueblo de Tengo tristeza Y que todo se me Tengo que ver Si tú no puedes Primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestra voz Como empezar Tengo que ver Tengo que ver No puedo ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Si tú no eres sincero, yo no quiero que escribiré la historia de nuestra voz. Si tú no eres sincero, yo no quiero que escribiré la historia de nuestra voz.